Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre está diagonal primero, 7 por 4, 28, menos baja, ahora está diagonal, 3 por 5, 15, ahora los que están debajo, 3 por 4, 12, restamos arriba y queda, a ver, queda 13. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos números entre un mismo número? No, ¿verdad? Por eso ahí termina, por ejemplo, 12 se puede entre 2 o entre 3, pero 13 no se puede dividir entre ninguno de esos.